Desde la Policía Nacional también estamos acompañando esta jornada de manifestación pacífica que se presenta en esta jurisdicción y ya como lo dijo nuestro Secretario de Seguridad, todas las capacidades institucionales están instaladas en estos dos puntos de concentración. Tenemos o contamos con el Grupo de Derechos Humanos quienes hacen interlocución permanente con los líderes de las diferentes manifestaciones garantizando el derecho a la manifestación pacífica. Dos, contamos con las unidades de tránsito y transporte así como las unidades de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDEMO quienes también se encuentran allí a manera de colaboración, de prevención garantizando que estas jornadas se realicen de la mejor manera. Por otra parte, debo informar que estamos integrados a los puestos de mandos unificados que se gestan desde el Ministerio del Interior, desde la Policía Nacional bajo los lineamientos del mando institucional de mi General José Roa Castañeda quien es nuestro Comandante de Región de Policía Nº 5, liderando estos procesos para que la jornada transcurra sin novedad.